Después de un verano en modo ahorro, dando descanso a algunos de sus buques insigna como El Intermedio, El Objetivo o Salvados, La Sexta arranca la nueva temporada televisiva con el objetivo de seguir manteniéndose como la tercera cadena privada más vista y también, como no, como referencia informativa, dentro del marco del Festival de Televisión de Vitoria. En BLUPR hemos querido hablar con su director, Mario López, para que nos adelante algunas de las claves de cómo afrontará la cadena el nuevo curso o cómo se enfrentará a los nuevos consumos televisivos, entre otras cuestiones. ¿Saltará liar la pardo también al sábado? ¿Cómo valora los datos de Arusitis? ¿A qué reto se enfrenta La Sexta en la nueva temporada? Hay un reto inicial que es el del comienzo del día, que como hemos dicho en algunas ocasiones, era una asignatura pendiente. Teníamos que vitaminar una franja que la teníamos sin oferta original. Nos interesa por muchas razones y no sólo por los datos, también aporta imagen, la notoriedad de Alfonso, la retroalimentación con contenidos del grupo, el segundo visionado en Internet. También tenemos como reto la consolidación de las tardes del fin de semana, donde teníamos y tenemos margen de mejora. Ya hemos empezado a notar en el número y en la imagen tener algo como liar la pardo. Es demasiado pronto para valorar Arusitis, pero valoramos que la cadena esté encendida a esa hora e intentaremos seguir siendo sólidos con esa oferta de viernes, sábado y domingo de actualidad que hasta ahora nos funciona muy bien. E intentaremos que los éxitos de otras temporadas como Pesadilla en la cocina o El Jefe pervivan, dar continuidad a otros programas como La Isla, Donde Estabas Entonces, o Scope y Dar Entrada. Cosas nuevas como Te Vas a Comer y otras dos producciones, serán en la línea de este último programa. Al final hablamos de actualidad pero también de denuncia y divulgación. Son terrenos convergentes que responden a la esencia de la sexta. Son datos positivos los de Arusitis, la realidad es que hemos mejorado la audiencia que teníamos pero seguramente eso era demasiado fácil. Es demasiado pronto para valorarlo, la audiencia matinal requiere más tiempo y en esa franja hay mucha volatilidad. Valoramos que la cadena está encendida y ofrece algo al espectador complementario a lo que se ofrece en el resto de televisiones y que aporta una frescura y una forma de narrar las cosas próxima a la sexta. Hemos visto que el programa no tiene miedo a hablar de otras cadenas, ha habido alguna especificación para que no se meta en guerras, el formato ya lo conocíamos. Y en estos casos lo mejor es tener naturalidad, tratarlas desde el respeto, saltar a liarla pardo al sábado, de momento, no. Creemos que debemos concentrar nuestras fuerzas en un único día por muchas razones, producción, por formato, por recursos. Pero no cabe duda que si llega el día que esas limitaciones no existan, lo plantearemos. A mí me encantaría. El día que no tengamos limitaciones, estaremos encantados de doblar liarla pardo al sábado habrá cambios de cara a la nueva temporada, estos meses nos han servido para aprender y estudiar la franja. Es verdad que es un formato vivo que depende de la actualidad de la entrevista que cierras a última hora. En esa labor de aprendizaje nos hemos movido estos meses. Empezamos el día 16 y esperamos que poco a poco vaya cogiendo rodaje. No es fácil enfrentarse a ofertas que ya están consolidadas, María y aparte se ha hecho con los mandos de Al Rojo Vivo. ¿Qué valoración harías? María es estupenda, y la verdad es que la decisión que tomaron los compañeros de informativos fue indudablemente la mejor. La capacidad que tiene María de presentar y enfrentarse a un programa tan complicado, sustituyendo a alguien como Antonio, es una doble pirueta y salto mortal. Tanto Telecinco como vosotros habéis apostado por el directo. Es una forma de luchar contra los nuevos consumos, es uno de los grandes antídotos. Es verdad que por encima de cualquier otra consideración, el directo forma parte del ADN de la cadena desde hace años. Poco a poco hemos conseguido que nos otorguen esa credibilidad y ese hábito en cuanto a venir a nosotros a consumir información y actualidad. Es un tipo de televisión que es difícil que compitan nuestros rivales norteamericanos. Es una buena herramienta de defensa. La sexta se ha convertido en una cadena de servicio público. Ahora que TV está viviendo cambios, Teme y su competencia, para el ciudadano siempre es positivo que haya oferta y buena oferta. Es maravilloso que haya buena televisión. Estamos evidentemente al tanto de lo que sucede en la competencia. TV es la televisión de todos, pero es competencia. Nosotros pelearemos como mejor sabemos. Es obvio que ellos por vocación tienen que apostar por la actualidad como se ha hecho prácticamente siempre, aunque en algunas ocasiones de aquella manera. Será inevitable que haya franjas en las que haya colisión de dos espacios informativos donde antes no existía. Intentaremos seguir haciendo con honestidad, humildad e intentando que nos sigan viendo. ¡Gracias!